Sitios donde puedes vender tus joyas de oro a buen precio. Es posible que en determinado momento o por ciertas circunstancias, decidas vender tus joyas de oro. Para ello, es necesario que ubiques los sitios reconocidos que ofrezcan confianza, discreción y seguridad. También que ofrezcan buenos precios. Existen páginas web dedicadas a este negocio y por medio de un formulario, puedes completar los datos para conocer el valor económico de cada joya de oro que aspiras vender. Luego, puedes citar con el interesado y terminar de cerrar la negociación en caso de una oferta activa. Habitualmente existen joyerías que más allá de la venta de joyas y piedras preciosas, compran oro y joyas, así como casas de empeño, entre otras. Aunque también hay tiendas físicas que puedes consultar, lo que no es recomendable es visitar las que dicen de forma llamativa, compro oro. Realmente esas no tienen buena reputación. Joyeros locales. Las joyerías son negocios que siempre han existido en cualquier parte del mundo, principalmente porque el oro es un metal precioso considerado de gran valor y que se cotiza por sí solo en el mercado, facilitando excelentes beneficios. Los grandes expertos reconocen el valor que representa el oro, pero recuerda que su negocio actúa diferente. Es decir, su intención es comprar un oro que algunos lo definen y écrita. Y obviamente para ellos tiene menor valor, porque es para fundirlo y obtener otra pieza que genere ganancias. Casas de empeño. Las casas de empeño son una opción para quienes desean vender oro, aunque es bueno investigar y visitar varias para ver cuál tiene la mejor oferta, ya que estas casas tienen la fama de ser aprovechados, especialmente cuando se acerca un cliente desesperado. Por eso, ofrecen un bajo costo por la pieza que están vendiendo. Hay que recordar que las casas de empeño son empresas con fines lucrativos y su fin es obtener ganancias sin importar ofrecer propuestas de bajo costo. Por ello, se hace indispensable que antes de que vendas, realices un exhaustivo estudio a la pieza de valor para saber cuántos gilates tiene y otras características influyentes de su precio. Bancos. Es importante destacar que lo objetivo principal de los bancos o de cualquier otra institución financiera no es comprar ni vender oro. Pero si se da el caso y les conviene, aprovechan la oportunidad. Posteriormente, ellos se encargan de negociar principalmente a los joyeros locales, aunque últimamente se ha observado que algunos vendedores están ofertando el oro directamente para ellos. Máquinas expendedoras. Resulta impresionante ver cómo la tecnología avanza y arrastra a la humanidad. En esta oportunidad corresponde disfrutar de las máquinas expendedoras de oro disponibles en algunos países desarrollados del mundo. En Nueva York, en el Museo de Brooklyn, se conoció por primera vez esta innovadora máquina, la cual disponía de varias joyas de distintos precios, siendo menor y el más popular el de 644 dólares y el mayor el de 1,588 dólares, aunque también contenía piezas de 165 dólares. Más tarde fue trasladada al barrio moderno de Williamsburg para sus habitantes. Para buscar el sitio correcto donde vender oro, lo importante es que no actúes de forma apresurada, aunque en la mayoría de los casos es lo más frecuente. Ante todo, vale la pena evaluar la joya o el oro que dispones para luego salir a recorrer los sitios y ver con detenimiento qué oferta propone.